¡Tú! ¡Adiós! ¡Está dibujando con la bola esa! Yo he cambiado a un ratón puerco también ¡Mírame! Pero... ¡Esto! No es muy difícil No me jodáis ¡Hostia! ¡No me vayáis joder! Yo he adivinado ¡A ver! ¿Y yo qué? Que me he pillado el teclado de Rapper muy lento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostia! ¿Ande vas? ¡Ande vas! Muy bien ¡Me cago en los putos! ¡No me cago en los putos! ¡Toma! ¡Eso que es! ¡Toma! ¡Ya! ¡Me estáis quemando! ¡Eso que es! ¡Flauta! ¡No! ¡Es una flauta! ¡A mí no me time! ¡Flautín! ¡Joder! ¡Ya! ¡Ustedes! ¡Qué le he dicho! ¡He dicho flautín! Sí, lo sé, ¿eh? Y yo, Soledad, tú no ves Uganda, ¿eh? Ustedes me están estimando ¿Ustedes están hablando por algún lado? ¡Que no! ¡Poncho de verdad! ¡Es Cristian adivina que es un flautín en la vida, tío! Eh... Otro rinolaringólogo, yo sé... ¡Eh! Un cáliz. De fuego. Una copa. ¿Eso que es, tío? ¡Ginebra! ¡Eh! ¡Anti! ¡Antiguo! ¡Sí! ¡Incále! ¡Sí! ¡Verdad! ¡Que me quedan las mismas! ¡De coño! ¡Eh! ¡Ah! ¡La sangre dio! ¡Uy, Dioseno! ¡Verdad, coño! Estáis por ahí, ¿eh? ¡Ah, una copa antigua! Como no sea Cali, ya lo sé, es muy corto. ¿Cómo va, decía? Dios, me está estimando, tío. Pero no hace de coñones, tío. Dos puntitos no, eh. Cali. Y yo, ¿tú usamos un candelabro? Eso no es un candelabro, el candelabro es lo de las velitas. ¿En qué coño? Es que no me ha salido bien, ¿qué querés que haga? Pero no es verdad, ¿qué? Oye, esto es lo que he escrito. ¿Qué te ha dicho? Joder, tío. Ha hecho una copa y es un candelabro que es lo de las velas, tío. Qué madre, a ver, entre el candelabro y el gol. ¿Y esto qué es? Empollón. ¿Y eso? ¿Tiene los pies torcidos? Vigera. ¿Tú no te pides los detalles? El gol ya puede apagar la luz si quiere. Pongo, vos podés comentar la luz, ¿verdad? No apagala. ¿Y si los ponéis todos así, poniendo un tono para acá? ¿Y cómo lo pongo? ¿Cómo se pone así? Yo creo que no puedo tirar más para allá. ¿Por qué? ¿O que salga con esto? Acción. ¿Tú así? ¿Amenazador? ¿Muerte? ¿Ah, por favor? ¿Picholero? ¿Amenazador? ¿Ya qué? Mierda, ojo. ¿Qué? ¿Eh? 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 ¿Es una pokeball? No puede ser. ¿Es una pokeball? ¿Es una pokeball? ¿Una pokeball? ¿Una pokeball? Sí. ¿Pone? ¿Por qué? ¿Pone a pokeball? ¿Amenazador? ¿Cómo ha ido? ¿Leo? ¿Es un loco? ¿Te digo así? ¿Es un aquí? ¡No, güey! ¿Pone a pokeball? ¿Amenazador? ¿Amenazador? ¿Ya? Es un mapa, ¿eh? Vale ¿De España? Vale que sea un mapa, pero eso ¿qué es? Primero que está abierto, coño ¡Deltino! ¿Qué era? ¿Conchino? Ah, bueno, vale Esto, coño Es bueno, es bueno Sí, es bueno, ese sí ¿Qué sentió? ¿No ves de fecha de movilidad aquí, tú? ¿Te van a violar en él? Y lo malo que esté sin salida, vaya Sí, tiene Y yo, pero en un mapa Coño, ¿un callejón? Joder Habéis hecho el callejón del fútbol, ¿eh? ¿Qué? ¡Qué fácil! Esto es un cuenco, ¿vale? Estoy dibujando yo, ¿vale? Vale, vale Son puntitos Exactamente ¿Aquí el color? Así Mereas son así, ¿vale? ¿Y eso? Son puntos Cristian Toma Toma Ah, ya está Soy el puto hago dibujando Pero no son verdes, son marrones No, 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 no Son verdes Lo de mi madre son verdes ¿Ves? Están caducadas Son unos perros marroncios Hostia, hostia Espera te Hostia, ¿eh, hostia? Hola Bueno Es que esa no se puede tomar por Espérate Raya Ahí Vale La de arriba no, ¿eh? Esta guita Estáis por ahí, ¿eh? Uy, estoy por ahí Tío, ¿pero eso qué es? Estoy por ahí Eso es cuando te mueres, tío Que estáis por ahí Como no lo devineis Ojo de caca Que estabais tan surca Vector 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 por la cara No, Vector ¿Vector? Es un Vector Vector es el arma de Call of Duty Tío Es que no puedo hacer la recta Ni de coña, tío Es recto, ¿vale? Está recto ¿Qué? Recto Recto ¿Vale? Recto Tío, a ver, te caí ahí De verdad No veo las cosas que tienes, tío Que bueno ¡Gracias! ¡Hala, amor! ¡Corre! ¡Hala, amor! ¿Cómo morres, tío? Vete, vete Cuando te pone arriba como un papel blanco ¿Vete, vete? Toma, ve, toma Toma, ve, toma Sol Y la sol Sol Playa y alumnazo Mueño ¿Cómo? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Eso es todo? Venga ya, ensayamos Abrame, ARB ¿Qué? ARB ¿Como que ARB? ¡Claro! ¿Como que ARB? La luna esta subiendo Ah bueno, esta diciendo, vale, si, si Ah si, si, ya que me confundí en plan con que va de la luna al sol ¿Que va? ¿Ahora que pasa si no dibujo? Que perdeis, no? Que perdeis, no? Que perdeis, no? Te reportamos Vamos, como no lo adivineis Es pa pegarlo Ya esta ¿Eh? Ya esta, ya esta A ver ¿Que? Que sale ¿Y si has puesto playero? Ya esta Es que dice ¿De verdad? Tío, dale Lo soy el cubo para atrás Lo soy ya, me compre un pantalón chito guapo Que tonto Es que de verdad Es que ni adivinad Ni diciéndotelo me gana tío Es que claro, si lo dibujo corto parece un bañador sabes ¿En serio me estas hablando que parece un bañador? Hombre Tío, que espalido esto Están jugando bro He 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 ¡Suscríbete!